¡Suscríbete al canal! Pero acaban de sacar una página de Love Jump y quería comentarla Además que también después vais a tener un vídeo especial cortito del nuevo evento de Zamasu Fusionado Y os voy a decir en este vídeo las recompensas Aquí todo el mundo tiene que darle like a este vídeo Y también deciros que estoy subiendo SuperDragon Ball Heroes tanto aquí como al canal secundario Lo que pasa que al canal secundario subo GTA, subo un montón de cosas, ¿vale? Pero hoy en este vídeo vamos a hablar del DLC 9 con información oficial, oficial Repito, oficial que acaba de salir Ya sabéis que nuestro canal se dedica a subir todo ese tipo de información original de los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a la Saiyan Squad Los Saiyans unidos jamás serán vencidos Y bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, principalmente me encantaría comentaros lo siguiente Y es que la webcam, la perspectiva que tengo ahora, me encanta Lo único que quiero cambiar es el marco de la webcam Lo que es el cuadrito que bueno, que se puede mejorar pero me encanta, ¿vale? Para más información, ¿vale? Antes de empezar con el DLC, deciros que hay un evento disponible Por lo menos en Playstation 4 Estoy jugando en PS4 Y en PS4 está el evento de Zamasu Fusionado ¿Qué quiere decir? ¿Qué recompensas dan? Pues bueno, aparte de ropa, con 5000 puntos Yo conseguiría en vez de 5000, 15000 para asegurarme Pero con 5000 podemos ganar la peluca de Zamasu Fusionado La que tenemos ahora mismo en nuestro personaje en este vídeo, ¿vale? La podéis ganar, la peluca de Zamasu Fusionado puede ser para vosotros si ganáis 5000 Vamos a hacer un vídeo después de este Jugando a Zamasu Fusionado Obviamente la misión, para que la veáis del nuevo evento Directo no voy a hacer porque se hace como un poco aburrido Pero bueno, que veáis la misión un ratito Creo que está bastante bien, que no está mal Así que lo jugaremos después de este vídeo Pero todo el mundo le tiene que dar al botoncito de like Al botoncito de like, activando la campanite Y suscribiéndose al canal, por supuesto Para toda la información de Dragon Ball Bien, vamos con el DLC 9, ¿vale? Este vídeo no va a contener anuncios de otras aplicaciones Ni nada, lo voy a dejar listo Solo para hablar del DLC 9 Los vídeos que os gustan Y es que, mientras os vayan gustando Lo voy a hacer 10, 15 o 20 veces el mismo vídeo Es mi canal, estamos felices, estamos a gusto Y vamos a jugar Y vamos a subir el contenido Que a la gente le gusta Y si sale una información nueva Del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 Mi deber para manteneros informados Es subirlo, siempre de fuentes oficiales Este DLC no va a salir el 31 de diciembre Pero sí que va a salir en junio No hay fecha Pero sí que hay una captura de la V-Jump Aquí la tenéis La captura que se ha filtrado de la V-Jump Que vamos a comentar Aparentemente Vegeta Tiene una pose que me encanta Me parece realmente brutal la pose de Vegeta Y en esta, digamos, imagen de Nanko Bandai La vamos a hacer más grande Para poder disfrutar de ella, ¿vale? Vemos a Vegeta como portada De la J-Jump No sé si es V-Jump o J-Jump Porque arriba pone J-Jump Pero bueno, como veis Arriba pone DLC 9 Se ha presentado solo a Vegeta Hay más personajes Por lo menos uno más Esto me lo confirmó Nanko Bandai Lo tenéis en un vídeo que subí hace poquito ¿Vale? Nuevo personaje del DLC 9 O algo así se llama No recuerdo Y bueno Vegeta aquí tiene una apariencia Realmente brutal A mí me gusta Lo vamos a subir en el canal Vamos a hacer gameplay Vamos a hacer una batalla de Vegeta Contra Broly Pero bueno Lo importante Que si no me pierdo Es que este Vegeta Está muy muy bien Seguimos bajando la scan Y ya sabéis que Vegeta Va a tener Tres nuevas habilidades Esto quiere decir Que lamentablemente Vegeta Va a tener habilidades Que ya están En el juego Pero Dos habilidades Especiales Y una definitiva Van a ser Las de la película De Dragon Ball Super Broly Las podéis ver En lo que viene siendo Las imágenes Donde pone el numerito 1 Que sale el patrullero ¿Vale? Parece una especie de combo De seguimiento Que está bastante bien ¿Vale? La 2 Es la de la película De Dragon Ball Super Broly Que realmente es brutal ¿Vale? La 3 Que es la que estaría Al lateral En chiquitito También es una habilidad Nueva Que a mí me parece brutal Con el efecto Y demás Y La imagen más grande Parece el Final Flash Pero de un dios ¿No? Parece el destello final Pero de un dios Sinceramente Me ha gustado bastante El detalle de Vegeta Pero me gustaría Que en este DLC Sacasen un poquito de historia ¿Vale? Un poquito de historia No vendría Nada mal Y finalizamos Con la parte de abajo De este gran DLC 9 Lo que sabemos La información No está al completo Esto es solo lo que sabemos Y es que Van a haber nuevos eventos Como podemos ver En las imágenes De la derecha Parece el modo cristal Uno Uno se está enfrentando A Satán Y el otro La imagen no se ve muy bien Son como Cell Juniors Se enfrentan A Cell Juniors No se ve muy bien La imagen Pero por lo menos Lo intentamos apreciar Y luego finalmente Lo que pasa siempre Con todos los DLCs Que le acompaña Una actualización gratuita Y esta actualización gratuita Es Nada más Y nada menos Que en el modo Erocoliseo De las figuras Al parecer Van a sacar un Broly SR Me llama la atención Que sea SR Y no UR Y un Gogeta Nuevo UR A lo mejor lo equilibran Ya sabéis que Broly En el héroe coliseo Ahora veremos la figura De Broly Os la voy a enseñar En este vídeo Mete Una barbaridad Lo que pasa que Broly En esa figura No tiene mucha vida ¿Vale? Pero Pues bueno A lo mejor lo han querido Equilibrar con la figura De Gogeta No lo sé Aquí tenéis la scan Al completo La voy a poner al completo En este vídeo Para que la veáis Ahí la tenéis La scan al completo Con Vegeta Super Saiyan God Que realmente es brutal Y el plano de mi personaje También me gusta Miren parece que mi personaje Este mirando Este mirando La scan del DLC Parece que la este mirando Realmente brutal Realmente increíble Y chicos Esta es toda la información Que ha salido hoy Respecto al DLC Ya tenemos scans en HD Está muy avanzado El proceso de Vegeta Por tanto es Si os comentan Algún tipo De información Como que si está confirmado El Super Saiyan God Como si está confirmado Una transformación Para tu personaje Todo es mentira Lo único confirmado Es Vegeta Sus tres nuevas habilidades Las Héroe Coliseo Y Las misiones especiales Ya está No hay nada más Confirmado Me da igual Que venga un canal De Dragon Ball A decir Que Se ha filtrado O se ha confirmado La transformación Super Saiyan God Para tu personaje Porque no es verdad ¿Vale? A mi Me gusta hacer videos Alguna vez nos hemos equivocado Pero con contenido oficial ¿Vale? Entonces Acto seguido Os voy a enseñar La figura De Broly Y en el siguiente video Si le dais un buen like Vamos a tener El combate Contra Zamasu Fusionado Ahora os voy a enseñar Mi roster Esto lo haremos en directo En Twitch Tenéis en el canal En la descripción De Twitch Porque me gusta muchísimo Jugar al modo Héroe Coliseo Y ya sabéis que en Twitch Juego a Dragon Ball Juego a Fortnite Juego a Super Dragon Ball Heroes Juego a un montón de cosas Así que estar pendientes ¿Vale? Y básicamente Voy a tirar un inicio De sesión especial Habiendo comentado ya El DLC 9 Y lo que vamos a hacer Ahora mismo Es mirar el roster ¿Vale? Porque yo si que tengo Un Broly UR Y un Gogeta ¿Vale? Si que los tengo Y os voy a enseñar Aprovechando Que van a salir Nuevas figuras del DLC Os voy a enseñar Los que tengo yo ¿Vale? Yo actualmente Poseo Un Broly Que ya veis Que tiene de ataque 10.870 Pero de vida Tiene muy poquita Y de defensa También Lo que hace Que esta figura La tengas que poner Detrás de alguien Que defiende Porque si no La matan Pero si conservas Activa esta figura En combate Revienta Quita muchísima vida ¿Vale? Luego tenemos a Kefla Que su personalidad Su particularidad Es tener bastante velocidad Como estáis comprobando Una figura Que tiene mucha velocidad Pero una defensa Muy baja Se podría potenciar Para equilibrarlo un poco La vida Sigue estando Un poquito bajita Y el ataque Es bueno Tirando a malillo Luego tenemos a este Vegetta Que el ataque Ya es medianamente bueno Pero su función Lo mismo Es la velocidad Tal vez tendría que cambiar Alguna carta de velocidad Por una de defensa Que no estaría mal Y luego tenemos a Gogeta Su función También la velocidad También tenemos poquita defensa Tenemos bastante vida Y luego tenemos a otro Gogeta Como veis Uno es de velocidad Y otro Con un número diferente Es de ataque Que este Si que te coge Y te parte un poco Lo que viene siendo la cara Pero las nuevas figuras Pecan De tener Muy poca Defensa ¿Vale? Muy poquita defensa Y nada chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Deciros que en el canal secundario Hoy probablemente Suba un nuevo juego Y se tratará del Need for Speed De 2015 Estaba en oferta Y digo pues bueno Como el canal secundario Lo utilizamos para todo tipo de contenido Vamos a subir el vídeo Y vamos a subir el gameplay Y nada chicos Nos vemos después ¿Vale? En el canal Con la misión de Zamasu La intentaremos jugar La intentaremos completar E intentaremos Que os guste Esa misión Muchas gracias Por haber estado aquí Como siempre Un like Ayudaría muchísimo Al canal Ayudaría muchísimo A seguir siendo Líderes en información Y contenido De Xenoverse 2 Y nosotros Saiyans Como no Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Atentos al canal de Twitch A los directos Y al canal secundario Para nuevo contenido Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Gracias!